antes de nada os queremos presentar de qué va a ir este taller un poquito más en detalle y quiénes somos nosotros así que para eso os voy a enseñar un poquito de nuestra historia vale como ya os hemos dicho esto es un proyecto que estamos desarrollando para la real academia ingeniería y cetif este pero en nuestro caso somos academia de inventores vale durante todo este curso vais a poder contar como profesores docentes conmigo luis martín nuez y con jorge mata arribas aquí os dejo nuestros twitter por si tenéis cualquier momento de estrés durante el desarrollo de estas sesiones para que nos podáis dar un poco de mal y os venimos a contar un poquito que qué o quién somos nosotros no academia de inventores cómo llegar a ese inventor y de dónde surge esta idea pues mira es muy sencillo esta idea surge cuando nosotros de pequeños nos pedíamos casi todos los todas las navidades juguetes como este que tenéis aquí no sé si lo conocéis bueno pues este robot es el robot megazor el último modelo de los power rangers y la el problema de estos robots cuando los comprábamos en esos 90 es que prácticamente no hacían nada simplemente se movían con un pequeño cable con unos ruedines y a una distancia de medio metro pero como nosotros queríamos de pequeños ser inventores pues lo intentamos con muchas fuerzas bueno porque como podéis ver aquí cómo transformé ese robot en mi primer invento no un robot que ya tenía una torreta lanzamisiles tenía unas alas para poder volar incluso un mando radio control para poder ser pilotado a distancia la realidad como podéis imaginar todo lo que lo estáis viendo es que no funcionaba absolutamente nada de lo que antes y ni siquiera podía volver a andar con el cablecito pero demostró que no existía en los 90 un camino para ser inventor quizá porque no era el momento así que bueno a todos nosotros nos tocó seguir nuestra formación ya sea con un grado con la universidad para dedicar para intentar aprender a ser inventores a través del cauce normal no como podría ser por ser ingeniero el resultado cuál fue bueno pues en mi caso en particular fue mi segundo invento que fue un sistema anti vibración con materiales flexible para luz de freno de bicicleta aquí lo podéis ver no se ve muy bien el detalle pero si la verdad es que funcionaba pero eran unas vueltas de celo el cauce normal que la sociedad recomendaba ya en el 2010 tampoco servía para ser inventor realmente hasta que descubrimos en base a esta experiencia la vía maker no lo que viene siendo el do it yourself hazlo tú mismo construyelo con tus manos crea lo que se te ocurra gracias a eso en apenas unos meses después de la carrera después de haber pasado 21 años formándonos conseguimos fabricar nuestra propia pieza diseñada por nosotros en una impresora 3d construida por nosotros no y la verdad es que nos dio para darnos cuenta de cómo era ya el camino del inventor en ya en el 2000 2016 no el darnos cuenta de que ese camino del inventor pasa por formarse en una serie de habilidades que no nos enseñan en ningún otro sitio esas habilidades esas materias steam esas habilidades de las profesiones del futuro y es un poco lo que decidimos plantear desde academia de inventores no un lugar en el que niños de 3 a 18 años se formen en las competencias de las profesiones del futuro en particular nosotros tenemos un espacio físico que es la primera academia inventores del mundo está en zaragoza es un local en el que los niños dan rienda suelta a su creatividad a sus ideas no sólo a través del código sino a través de la del arte de la ciencia de la mecánica un lugar en el que pues tenemos aulas tematizadas en las que pues en la mecánica se desarrolla en un taller la robótica en un aula de robótica todo ello en torno a una metodología basada en cuatro pilares que son nuestras cuatro áreas de trabajo mecánica robótica ciencia y programación y desarrollado como os decía en niveles desde los tres años hasta los 18 obviamente cada uno enfocado de una manera muy distinta hablamos desde los niños de 3 a 6 años en los que tienen un experimento una aventura cada día que viene nuestra academia hasta pues nuestro club de inventores inventores máster en los que durante todo un año desarrollan un proyecto único normalmente enfocado a una competición a un programa a un concurso bueno y no sólo eso sino que también tenemos un porfolio de diferentes actividades y opciones para colegios docentes personas adultas incluso desarrollamos nuestros propios kits en nuestro de nuestro equipo de i más de enfocados también pues lo mismo a diferentes edades diferentes niveles de formación diferentes periodos temporales y bueno hoy estamos aquí con uno de esos kits hoy estamos con nuestro kit hidropónica vale ecologica el perdón este kit lo que nos permite es desarrollar nuestra propia estación de trabajo de cultivo hidropónico controlado y monitorizado a través de comunicación inalámbrica y este es el kit que todos vosotros tenéis que tener en casa y es con el que vamos a desarrollar nuestros cuatro módulos que son los que decíamos en el vídeo de introducción es un kit que se compone de dos partes vale que como podéis ver ahí un primer packaging o una primera caja que engloba el kit básico de trabajo con micro bit y aparte este esta pequeña parte de la izquierda que es lo más asociado al montaje final de nuestro proyecto con todas las maderas que tenemos debajo de nuestra de nuestra de nuestro nuestro kit por eso lo que vamos a hacer es sacar simplemente nuestro kit básico de micro bit que es el que nos va a servir para las dos primeras sesiones y así dejamos la parte el resto de partes que nos quedan para las dos últimas bueno yo creo que con esto ya tenemos visto lo que es academia de inventores el kit que vamos a utilizar que ya hemos visto que va a ser este especial de micro bit y estamos listos para empezar con la el primer módulo que lo va a impartir jorge así que nada os dejo con él recordar que tenéis que ir avanzando poco a poco en cada una de las lecciones pondremos una serie de recursos que tendréis que intentar leer e intentar interiorizar para así poder proseguir avanzar y que finalmente en el módulo 4 todos lleguemos a montar nuestro cultivo hidropónico con micro bit así que nada nos vemos en el primer módulo